Nos arrancamos con Mariana Soane porque se disculpó con la prensa y dije, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Claro, recordé. Y si ustedes no saben, es que ella estuvo justamente en el Pride, o sea, en la marcha LGBTIQ+, como invitada de las principales, pero al llegar se armó, como dicen, el zafarrancho, así que ahora, ya más calmada, así respondió. Sí, yo, no, no me digas así, nunca me habías hablado así de feo. Yo no tengo la culpa de la organización, pues, di lo que quieras, pero yo no tengo la culpa de que está súper mal organizado. Luego de los momentos de tensión que se vivieron entre Mariana Soane y la prensa, el fin de semana pasado, en el marco de la Marcha del Orgullo, la cantante se disculpó con los medios de comunicación. Estoy muy agradecida con ustedes, porque ustedes saben que tengo una relación increíble con los medios, aprovechando que el otro día tuvimos ahí un zafarrancho, porque obviamente hubo una mala organización, que no es culpa de ustedes, pero tampoco es culpa de nosotros los artistas, fue un rollo llegar al Zócalo, honestamente. Así que si alguno de los medios se sintieron atacados por mi equipo, que sepan también que ustedes lo saben muy bien, yo siempre me llevo, tengo una gran relación con ustedes, una disculpa a quienes se sintieron atacados. Mariana tomó con gracia las comparaciones que en redes sociales hicieron de ella con Eduardo Yáñez. Que hablen, ¿verdad? Pero no, 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 o sea, si llega un momento en que también ustedes saben, es como todo, empiezan a decirte, a decirte, a decirte, llega un momento en que pues cualquiera se enoja. Mira, me volví viral cuando dije que estaba felizmente borracha, ya, ¿no? Luego dije, bueno, ya sí, ya estamos, pero lo importante es que estoy feliz porque tengo muchas cosas en mi carrera que están pasando, llevo muchos años trabajando. La intérprete filmó el videoclip del tema Doctor Corazón junto a Guayná en el Estado de México. Pues le enseñé esta canción que se llama Doctor Corazón, que es una canción de mi autoría, de Juan Solo y de Alex Egger, que es una canción que habla pues de lo que sufre una persona cuando ya no te quieren. Cuando hablé con Guayná de todo lo que íbamos a hacer, le dije, ¿cómo te gustaría que hiciéramos este video? Y me dijo, yo lo quiero hacer en un barrio de México. Y entonces, obviamente, ustedes saben que llevo muchísimo tiempo trabajando con mis amigos de Aarón y su grupo Ilusión, y le dije a Rafa, le dije, oye, ¿cómo ves? Y me dijo, yo te ayudo a que sea, busquemos, nos vinimos de scouting con todo mi equipo y pues encontramos este lugar. Oye, pero a ver, ella, ¿qué culpa, qué responsabilidad o qué? Ella quería entrar a cantar, ya había dado algunas entrevistas y según me dicen, llegaron ya algunos colegas de los videos de comunicación borrachos. Y también me encanta a mí, por ejemplo, Mariana, que es muy frontal siempre. Ella no tiene pelos en la boca, ella sí algo le molesta y por eso veíamos que decía, ¿por qué me ves así? ¿Por qué estás molesto? Sí, exacto, en la lengua, en la lengua. ¿Y de qué dije? En la boca. Pues sí, también es así. A ver, es que la lengua está en la boca. Ajá, sí, es así. Pero vaya, es frontal, directa y sí calla a todos, porque realmente ella siempre ha tenido una muy buena relación con nosotros, hasta cuando andaba pasada de copichuelas, que lo subió a redes sociales y que tomó la tacuilla y decía, pues me gusta el trago, ¿qué? Déjenme en paz. También no es que tenga un problema de alcoholismo, simplemente me gusta. Soy una borracha celística. Y bueno, pues dividió opiniones y demás, pero sí la hizo muy viral. Mira, está bien reconocer, porque si pidió la disculpa es que ella siente que también algo hubo de su lado, ¿no? Y yo creo que al final fue de las dos partes, obviamente reprobable, si alguien está trabajando y está pues con unas copas, pero al final fue una desorganización por donde lo vieran para que llegaran los famosos. Yo, bueno, de los primeros agarrones que me he dado con alguien fue con la Cebuana. ¿Por qué? ¿Abre cuenta? Porque un día, no me acuerdo qué pasó con Aventurera, entonces se discutió con Carmelita Salinas, entonces llegó a mi programa de radio y yo le dije algo, y me dice, a ver, espérame momentito. O sea, nos dimos un agarrón y ya terminó ese programa, y ya somos bien cuates ahora, la Cebuana y yo. Qué bueno, un respeto mutuo. Y respecto a esto de que los compañeros, o quien haya sido sin dar nombre ni nada, se presenten a trabajar o que durante la juera y la parranda y entrevisten borrachos está terrible, porque siempre lo han dicho en mi casa, no se puede chiflar y comer pinole. O sea, o trabajas o te enfiestas. Y qué gacho, así qué gacho, que estés aventando el tufo a alcohol cuando estás entrevistando. Y también, mira, decir de la organización, por ejemplo, del lugar, sí hay que resaltar, sí se entiende que son miles o millones de personas ahí reunidas, pero sí tiene que haber una logística. ¿Por qué? Porque veíamos también a una Lucía Méndez que al momento que está cantando le quitan la música tres veces porque la pista se raya, porque la pista se bota, porque no sé qué, pero no puedes exhibir a una persona así y es parte de la organización. La organización tiene que ver desde qué parte cierran calles para que entre el talento ahí de manera oportuna, que tengan todo lo necesario antes de subirse. Entonces, se entiende que hace su mayor esfuerzo, pero no basta. El mayor esfuerzo ya en el 2024 vale sorbete. Aquí se trata de organización, de profesionalismo. Y yo me quiero suponer que la gente que va al Pride, da una inversión y la comunidad tiene lana, o sea, para que se contrate una empresa que tenga un escenario padrísimo, unas buenas luces, un gran sonido, una logística, como dice Eduardo, que se cierre las calles, que se saquen los permisos, que pueda llegar el carro, la limusín, la camioneta de María Naciones, de Lucía Méndez, que no haya empeñones a abusos y demás. Sí, porque ya se alteran las dos partes y entonces está complicado. Tanto la prensa, que va a trabajar y requiere la declaración, como el famoso, que también se estresa y ya entonces es complicado. Ahora, sí es difícil, es tanta gente reunida para las marchas. Pero también eso implica que hay muchos patrocinios para algunas personas y es muy importante aquí. No lo vean como negocio, no es solamente el negocio, es una situación de muchísima causa y también que requiere mucha logística. Bueno, pero también el negocio está bajo. También el negocio. Supuestamente, Angelo Diepe está diciendo que Belinda no fue porque quería cobrar un millón de pesos. ¡Hace bien! Pues es lo que cobra por presentación, en todo caso, y pues es chamba también. Pero muchas han ido gratis. Van gratis, por la causa. Claro, pero también puedes luchar por la causa y cobrar. O sea, tampoco estoy en contra de... El trabajo no se regala, menos que quieras. Juan Gabriel era de la población y cobraba un lanal.